Hola chicos, Biblioteca Ana Luz y Ligor de Bustamante presenta Cuento como Mona Lisa consiguió su sonrisa por Annie Elizabeth Aves La sonrisa de Mona Lisa que ahora es tan adorada solía ser una fea mueca que todos detestaban Seguro has escuchado que una mueca es una sonrisa puesta al revés Pues la mueca de Mona Lisa llegaba hasta el suelo Pero si tú hubieses estado en los zapatos de Mona Lisa ¿Quién asegura que no hubieses estado echando chispas también? Todo en su vida era un pequeño desastre Incluso su casa que estaba por venirse abajo Se había comprado una vaca y la habían estafado La vaca estaba tan vieja que no podía venderla ni ordeñarla Pero su peor problema hacía quedar cortos a los otros Los únicos zapatos que tenía le quedaban demasiado chicos Mona gruñía y se quejaba Pero a nadie le interesaba Le dolían tanto los pies que su frase favorita era ¡Ay! Pero ¿Quién la podría culpar? Decidida se fue a comprarse zapatos nuevos a una tienda cercana El zapatero era un maestro reconocido por su trabajo Si lograba quitarle la mueca Mona de la cara sería el éxito ¡Mis pies me están matando! Lloró Mona Lisa Y se desplomó en el sillón de la zapatería ¡Más bien se están muriendo! Comentó el zapatero Cuando ella se quitó los zapatos Los pies de Mona estaban tan hinchados Que costó un buen rato encontrar los zapatos apropiados Lo cual no fue tarea fácil Eran pies pequeños pero anchos Probaron botas, sandalias y tapones Pero nada Con cada prueba la mueca de Mona se hacía más y más triste Hasta que el zapatero a punto de rendirse Tuvo una idea brillante ¡Zapatos deportivos! Mona dio unos pasos Y después una carrera Eran los zapatos que siempre había querido que existieran Sentía que caminaba en el aire Y con ellos puestos salió de allí Su vida se convirtió en un sueño Y todos los vecinos se dieron cuenta de ello Ahora caminaba por ahí con una sonrisa ¡Claro! Los pies ya no le dolían Y entonces Un artista llamado Da Vinci La vio pasar Y le hizo un retrato Por el cual se llevó todo el crédito Pero a nadie se le ocurrió decir Que fue gracias a los zapatos de deporte Que la sonrisa llegó a la cara de Mona Y se quedó allí Para nunca más irse Chicos Esta es la Mona Lisa del cuento Con sus zapatos deportivos Ahora piensa una forma original del cuento Y trata de explicar esa sonrisa Gracias por visitarnos No olvides darle me gusta Comparte Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete